Y aquí entramos a una serie de dioses bien tristes, el Dios mendigo, Dios es limosnero, Dios necesita de mí, le hago un favor si yo voy a misa y por eso tenemos que estar los curas suplicándole a los laicos, por favor ve a misa, no te la pierdas, Jesús y reza, por favor reza, mira Jesús se encontró con la samaritana, le pide agua, la samaritana dice, ¿cómo me pides tú siendo judío agua a mí? La respuesta de Jesús, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva que se convertiría dentro de ti en una sorgente, como un manantial de agua viva, si supieras quién es el que te está diciendo, ven a misa, comulgas apostolado, no, te vayas a la cama sin rezar, si lo supieras, ah, pero no, me tienen que suplicar que vaya a misa, que me comprometan apostolado, que rece, que bendiga los alimentos, increíble, a veces pasa, el otro día estaba yo en México, Ciudad México, un bautizo y 30 personas, comulgan 6, si supieran los otros 24, la grandeza de comulgar, no viene preparado, si supieras, no se te pasaba, no se te pasaba, por ningún motivo, ahora que estamos en el mundial, mañana juega México, ya están las cervezas, los chiles, la historia, las carnitas, los abritones, las papas, está todo listo, nadie va a llegar mañana, no compré cerveza y estamos hablando de un mogroso partido de fútbol y ya sabemos que nos van a pegar una impresión, no, no es cierto, no sabemos si las cervezas van a ser para brindar o para olvidar, no lo sabemos, no, yo creo que podemos ganar o empatar, podemos, pero bueno, pídanselo mucho a Dios, habrá quien esté mañana diciendo Dios mío que empaten, Dios mío que ganen y los alemanes que Dios mío nosotros, etc, hemos sufrido más, no se le pide eso a Dios, pero a lo que voy, este Dios limosnero, Dios no necesita nada de ti, nada, absolutamente, pero nos ama y cuando amas te quiere, somos nosotros los que necesitamos de él, mira que impresionante encontrarte, estos son los que yo llamo cristianos de a pie, no saben nada del evangelio, no conocen su fe, no se han leído el catecismo, no conocen las gracias, no saben rezar, pero están bautizados, van a las bodas, se sabe más o menos persinar, el otro día me pasó una cosa increíble, estoy celebrando misa, imagínense qué es esto, levanto la patena con el pan, apenas la presentación de los dones, una mujer que fue a confesarse por allá, atraviesa delante de mí para reunirse por ahí con su esposo y su familia, cuando pasa por el centro, me ve y me hace, ni se persinó, ni se arrodilló, una perfecta síntesis de las dos cosas, que no se supo si fue un te traigo finto o qué fue, pero lo mejor de todo, ahí no terminó, me saluda, pasa, se saluda a un cura en misa cuando está en el ofertorio, en La Paz, estás muy lejos, hazle al Padre así, en La Paz, pero en el ofertorio, cristianos de a pie, ahí te va el primer propósito de esta charla, pero lo cumples, cómprate el Evangelio, el, el, se me fue la palabra ahorita, el catecismo de la Iglesia Católica, el de Juan Pablo II, el del año 83, no se lee de corridito, me lo voy a echar en tres días, no hombre, no, léete cinco numeritos diarios, te vas a picar y vas a querer diez, vas a querer un capitulito, te va a encantar, lo que tenemos que creer, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que rezar, ahí están, mandamientos, sacramentos, el credo, la oración, a mí me escriben por Face, Padre, ¿me puede explicar? No sé qué, yo respondo, está en el catecismo, búscalo, te voy a responder yo desde aquí hasta Argentina, una tontería que está en el catecismo, ¿qué le digo a una amiga del aborto? Léetelo en el catecismo, ¿qué dice el catecismo sobre la pena de muerte? Miren, denle gracias a Dios de que no tengo ni tiempo ni ganas, porque si no levantaba tres o cuatro y les preguntaba, no lo sabes, Padre, fui a que me leyeran las cartas, no me digas, yo a una señora le dije, felicidades, ¿cuáles te leyeron? ¿las de San Pedro o las de San Pablo? Padre, la baraja, qué estupidez, una señora como tú, cayendo en una estupidez como esa, estás estudiando, respetas a tu marido, a tu mujer, no estás coqueteando con nadie, eres responsable, cumples con tu trabajo, te adivino tu futuro, estás coqueteando, vives en la pornografía, fumas todo el día, eres irresponsable en el trabajo, estás robando, te adivino tu futuro, vas a terminar divorciado fuera de tu casa con un amante sin trabajo, con un problema de alcoholismo, el futuro se ve en el presente, el futuro no es más que una proyección del presente, no una bruja, no sé de dónde la sacaste, de un pueblo de aquí cerca que viene con unas cartas, el café, la mano, la baraja. Decía yo, cristianos de a pie para esos, Dios es un limosnero que me está pidiendo todo el día, que tengo que cumplir con él, que tengo que rezar, que tengo, si conocieras, si conocieras. Miren, cada vez que celebro misa de doce los sábados, primera comunión, bautismo, quince años, boda, siempre viene alguien a la sacristía, de estos que llegan tres minutitos antes, tocan y te hacen así, padre, ¿tiene un segundito? Ya sé lo que me van a preguntar, padre, ¿esta misa ya cuenta para mañana? Unas ganas de darles un bofetón, en lugar de decir, esta semana comulgué dos veces, recibí dos veces a Dios nuestro Señor, me leyeron su palabra, me la explicaron, esta semana, eso, me llené de Dios, no, lo único que me importa es que esta misa ya cuente para mañana, y como son las doce del día, te tengo que decir la triste realidad, no cuenta, esto fue una boda, esto fue un bautizo con misa, esto fue unos quince años, mañana tienes que venir a tu misa del domingo, los veo como salen de la sacristía, a darle la terrible noticia al resto de la familia, pero además, la culpa la tiene el cura, sale y dicen, dice que no, que capricho mío se me ocurrió, o qué, no, pero saben qué, yo creo que lo agarré enojado, después le preguntamos a otro, si tuvieras el mínimo de formación, sabrías, no solamente que no vale, que vale una, la misa no tiene precio, con esto terminaré la plática, la misa no tiene precio, ve el sábado, ve el domingo, y ojalá fueras tres veces en la semana, Dios no necesita de ti, tú y yo necesitamos de Dios, pero a Dios no se le sigue, porque no se le ama, y no se le ama, porque no se le conoce, decías al Ignacio, conocerte, para amarte, para seguirte, cuarto Dios, el Dios burócrata,